Los vehículos que sean dejados estacionados en zonas prohibidas en la zona de Palacios y Centro de Gobierno serán multados y retirados de la vía pública por elementos del Departamento de Tránsito y grúas especializadas. Debido al creciente número de reportes que solicitan apoyo por vehículos estacionados en zonas prohibidas o banquetas, Raciel Mendoza Ruiz, jefe de Tránsito, mencionó que ya se está trabajando en ese tema. Son alrededor de 10 agentes de tránsito los que recorren las calles aledañas al Centro de Gobierno y a la zona de Palacios en el centro de la ciudad. Los agentes multan y retiran mediante grúas a aquellos vehículos que sus dueños han dejado en zonas con pintura roja, azul o sobre los cruces peatonales. Este operativo es para reforzar la conciencia de los conductores, quienes deben tener mayor precaución de los lugares donde dejan estacionados sus vehículos, así como los visitantes de catedral u otros puntos cercanos que gustan de estacionar los vehículos en zonas prohibidas como carriles de circulación. A todos ellos se les aplicará una multa de salarios mínimos por la infracción al artículo 162 de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, además de cubrir el servicio de grúas en caso de no retirar de manera inmediata el vehículo. Mendoza Ruiz dijo que con esto se pretende evitar que al estacionar los vehículos en zonas prohibidas se obstruya la visibilidad en cruceros o se evite tapar rampas para discapacitados o cruces de peatones, así como el acceso a cocheras. Los vehículos que se retiren de estos lugares serán trasladados al corralón de la ciudad, sean particulares u oficiales. Gracias por ver el video.